Chilaquiles rellenos en salsa de frijol con chorizo campero. Para iniciar vamos a dorar estos choricillos. Ya que agarren color, les agregamos cebolla picada y dos tomates partidos en cuartos para dejarlos que se doren y se suavicen. Agregamos todo a la licuadora junto con un chile ancho hidratado en agua caliente y agregamos también el agua de la cocción del chilito. Dos tazas de frijoles negros cocidos y a licuarre bien. Un chorrito de aceite para calentar y freímos la salsa para terminarla con una ramita de pasote. Para unas cebollitas encurtidas vamos a partir un habanero en tiritas finas. Lo mezclamos con media cebolla morada fileteada, un cuarto de taza de vinagre blanco, otro de agua, el jugo de un limón y salecita. Para hacer los chilaquiles rellenos aquí tenemos masa salidita del molino y vamos a hacer dos tortillas. Primero marcamos ocho partes para ponerles el queso, les ponemos la otra tortilla encima y cerramos muy bien todas las uniones. Vamos a cortar los ocho pedazos y volvemos a cerrar todas las uniones que queden abiertas. Mientras tanto en una ollita con aceite caliente freímos los totopos rellenos y los vamos a reservar. En una sartén que esté bien pero bien caliente ponemos el ribeye de corte delgadito para que quede bien asado, pasamos los totopos a la sartén y les echamos la salsa. Por último estoy partiendo el ribeye en fajitas para coronar el plato y ya solo nos falta el toque de crema, quesito y nuestras cebollitas encurtidas para clavarles el diente.